Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Super Mario Este pretende ser un vídeo corto para anunciaros ya hoy martes que el viernes tendremos el típico directo de los viernes por la noche En el que estaremos, estarán Rafa de Acuarios PRG y Juan de Acuarios FA y un servidor Ya sabéis, el viernes a las 22.00 hora española, pero esta vez lo queríamos subir un martes porque queríamos que fuerais un poquito más protagonistas Si cabe, porque sin vosotros no habría directo, por lo tanto ya sois protagonistas Pero esta vez habíamos pensado proponeros que fuerais dejando aquí abajo en los comentarios el tema del que querríais que se hablara en el directo O un tema del que os gustaría que habláramos en directo, o un tema que tuvierais dudas, o un tema que nos gustaría preguntar No os preguntáis porque preguntas ya tenéis el chat en directo para preguntarnos lo que queráis Pero si un tema que tengáis curiosidad, o del que no sepáis mucho, o quizás estáis preparando un nuevo proyecto y queréis consultar algo o algún consejo, lo que queráis Lo dejáis aquí abajo en la cajita de comentarios, nosotros lo vamos a ir leyendo Y el viernes por la noche en el directo os queremos y poco a poco iremos viendo vuestros comentarios E iremos hablando sobre los temas que nos habréis propuesto Y bueno, nada más que deciros, solamente que os espero el viernes a las 10 de la noche Esta vez será mi canal, de todas formas os dejaré también en la descripción los canales de Rafa y de Juan Para que os suscribáis y muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias ya de antemano por estar en el directo Recordad, dejar todos los temas de los que queréis que hablamos en el directo en la caja de comentarios Y un saludo